Hola Noris, ya está el alcalde, ahí lo escuché, lo escucho pero no lo veo No Noris, perdóname, este, por básicamente... Ah, por seguridad, no te preocupes Si activaron, no puedo tener prendida la cámara, pero aquí estamos en este espacio pudiendo compartir con ustedes y socializando pues lo que, lo que ha acontecido Perfecto, alcalde, buenos días, este, bueno, primero solidaridad con todo el cantón de Durán por las múltiples y constantes atentados que están viviendo y bueno, a usted como autoridad Quería empezar preguntándole cómo ha sido el después de este último atentado que han sufrido cómo están los empleados del municipio, los servidores públicos y de qué manera se puede encontrar una salida a esto que les ha impedido servir al cantón como lo tenían planeado Gracias Noris, primero para poner en contexto y contestarle la pregunta esta es la realidad que vivimos ya por más de un año recordemos, más allá de mi atentado, el 15 de mayo, el primer día tuvimos también el asesinato a otros funcionarios, directores, concejales y de distintas instituciones más todos los atentados que ha tenido la administración como tal y es lo que hemos establecido ya ciertos protocolos cuando suceden este tipo de cosas yo le quiero contar que el día de ayer por ejemplo, yo tenía planificada actividades actividades dentro de la ciudad y obviamente pues tuvimos que, como le digo, activar estos protocolos salir, salir inmediatamente por no solamente recordar mi integridad sino también la de mi equipo y la del entorno y parte de estos protocolos es también llamar a la virtualidad llamar al teletrabajo como ya no es la primera vez creo que ya es la tercera o cuarta vez que hacemos teletrabajo por un tiempo indefinido hasta esperar que las cosas vayan calmando de ahí por otro lado, usted me preguntaba ¿qué se puede hacer, Noris? este es un aspecto en materia de seguridad muy complicado y es un problema que lo vemos a nivel nacional pero aquí es donde tenemos que ver y esperar que lo que realmente gobierne es el verbo de la coordinación de la articulación esta es entre Estado y gobiernos autónomos que somos quienes conocemos la realidad del territorio por eso ayer yo en mi red social hacía un llamado a intervenir con inteligencia con eje preventivo con las fuerzas armadas lo que se denomina bien como puntos calientes o zonas calientes en este caso dentro de la ciudad Alcalde, el plan Fénix ha llegado a Durán y de qué manera han podido tal vez recuperar algo de la paz que en algún momento Durán tuvo entendiendo las declaraciones y afirmaciones del presidente Novoa Más allá de hablar de un plan Fénix como tal yo creo que uno debe ser en cualquier plan de seguridad cualquiera sin ponerle nombre debe ser preventivo y no reactivo ese es el gran inconveniente que muchas veces se actúa ya cuando los hechos están suscitados el día de ayer por ejemplo en las instalaciones de la autoridad de tránsito me reportaron que había ya militares a los exteriores eso fue el día de ayer cuántos días más estarán ahí resguardando y esto yo lo vengo pidiendo desde el inicio de la gestión y no por resguardar las instalaciones como tal y a los funcionarios recordemos que hay trámites hay ciudadanos que están día a día dentro del municipio y es por resguardar también la integridad de los como le digo de los ciudadanos que están ahí y no solamente en las instalaciones sino también en puntos estratégicos Alcalde ¿de qué manera han podido desde la alcaldía de Durán trabajar o no en articulación con el gobierno central? Porque hay algo que ha dicho de manera reiterada y lo he escuchado en muchísimas declaraciones que ha dado usted y es el hecho de que ustedes conocen el territorio Durán es un cantón que tiene muchísimos puntos calientes entonces han podido de verdad sentarse en la mesa con este gobierno y las autoridades competentes y ustedes mostrarles el mapa y decirles oigan esto es lo que tenemos que hacer y podría funcionar aquí en Durán primero ¿ustedes lo tienen claro y si han podido presentárselo al gobierno? Nosotros como autoridad entendemos que no es la competencia directa pero conocemos por las noticias por los distintos medios y por el territorio cuáles son las zonas de mayor conflicto pero también existe por parte tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional en estos ejes de investigación y de inteligencia que lo repito y plenamente identificado cuáles son los puntos calientes en las mesas de seguridad si se revisa cuáles son y esto también pasa a ser dinámico el tema es cómo se va a trabajar cómo se va a intervenir a cada uno de los puntos calientes que es donde tiene que existir vuelvo a repetir la articulación interinstitucional ¿ha existido intervención de parte del gobierno central en estos territorios que son los más complicados de Durán? o sea ¿ya han existido de verdad? lo que vemos son los distintos operativos los operativos que bien se conocen mediáticamente hace poco me preguntaban si ha aumentado el contingente es difícil responder eso porque hay dos formas de medirlo uno desde el eje como le digo preventivo que es la policía en el territorio y el otro que es desde el eje investigativo que ese pues es difícil identificarlo ¿no? porque son quienes hacen un trabajo sigiloso entonces si es por el lado de investigación probablemente ¿no? pero lo que necesitamos es ya ver los resultados Alcalde ¿de qué forma desde su alcaldía puede empezar a recuperar el tejido social de ese cantón si ni siquiera por salvaguardar obviamente su integridad usted puede estar en los territorios? Hemos venido trabajando recuperando el espacio público trabajando con los jóvenes interviniendo en distintos sectores ahí es donde yo hace poco tenía una reunión con funcionarios con directores y les decía que ellos son los valientes porque son quienes están en el territorio y nos están ayudando a administrar en tiempos de guerra entonces pero también es importante decir Noris que para recuperar el tejido social también necesitamos el acompañamiento también de la fuerza pública sin dudablemente ha podido usted conversar con la ministra Palencia primero con el atentado que sufrieron ayer y cuál es un poco me imagino que no nos podrá decir cuáles son las acciones por obviamente un tema incluso de poder intervenir pero hay esta comunicación constante y no sólo hablar sino luego ya llevarlo al hecho fáctico de resolver no comunicación así como constante no ayer me la topé por casualidad justamente cuando activamos los protocolos cuando estuvimos en un desplazamiento si he coordinado y he estado en permanente comunicación con el comandante general a quien también le agradezco porque también apoyó inmediatamente le reporté lo que estaba sucediendo desplegó también todo el contingente para poder llegar a los puntos que estaban siendo afectados alcalde esta cultura de miedo y terror que se ha instaurado en Durán en que el crimen organizado pretende hacer parte del día a día un poco también es tratando y esto es una lectura personal y la sumo tratando de que las autoridades del cantón recule y tal vez ceda ante las exigencias del crimen organizado en algún momento usted ha recibido alguna directriz o intención ha recibido alguna intención de directriz del crimen organizado un poco como para entender tal vez porque antes había tanta paz y ahora es un remesón en la alcaldía de Durán que no permiten avanzar difícil entenderlo Noris porque obviamente desde el primer día ha sido atípica la situación en la que hemos estado nosotros administrando hemos tenido este gran desafío de irnos reinventando y yo lo que le puedo hablar es de los patrones a qué me refiero con esto hay un patrón ya establecido cada vez que nosotros empezamos ya nos volvemos activar y estamos no es que nos volvemos a activar venimos activados pero ya empezamos a salir al territorio a ver los avances a empezar a revisar algunos temas administrativos inmediatamente inmediatamente Noris se activan las amenazas se activan este tipo de hechos violentos este tipo de atentados entonces más allá de por contestarle la pregunta eso es lo que hemos venido nosotros viviendo yo asisto voy a la ciudad lo he dicho últimamente mi no permanencia no quiere decir mi ausencia yo estoy en el propósito voy al territorio no como quisiera le voy a ser muy franco no como quisiera yo estuve acostumbrado a hacer campaña a trabajar estar muy cercano a la ciudadanía pero en estos momentos no solamente por salvaguardar mi integridad sino también la de los ciudadanos no me es posible alcalde hay algunas autoridades del municipio de Durán que han sido asesinadas en funciones tenemos a un concejal al director territorial Miguel Santos que fue asesinado vi sus declaraciones cuando hizo el informe a la nación más allá del tema personal en el que se mostró y un poco transparentó la forma en la que tiene que vivir esta alcaldía y también el haber solicitado poner los nombres a las calles en honor a estas personas que fueron asesinadas qué respuestas hay de parte de las autoridades a estos asesinatos porque hemos visto que hay en general en el país autoridades que han sido asesinadas de forma atroz y no pasa nada o sea no hay algún aprendido más allá de tal vez si cogieron al gatillero pero profundizar y realmente ya tener respuestas concretas de quiénes con nombres y apellidos están atrás de todo esto no las hay hasta el momento o ustedes ya tienen tal vez respuestas que no sabemos no 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 las hay y bueno veamos las estadísticas el número de muertes violentas en Durán si uno lo ve en relación al comparativo año anterior con año presente se ha aumentado casi un 300% y de esto le digo que ahí están incluso funcionarios también que no no quiero decir que son parte de la estadística pero también son distintos funcionarios usted lo menciona director Miguel Santos Burgos el concejal Bolívar Vera tuvimos también poco después de mi atentado el asesinato también a un fiscal y así distintos funcionarios distintos funcionarios incluso estas policías dentro de la ciudad entonces eso obviamente entra en un proceso de investigación por parte de fiscalía lo que también trabaja la dirección general de inteligencia de la policía nacional y resultados como tales no los tenemos nosotros si lo tuviera pues tuviera la misma información que tiene la opinión pública alcalde el caso en Durán el caso específico del agua ha sido una bandera que los candidatos la han tomado porque es una de las cosas que más aqueja a ese cantón en este momento entendiendo el contexto en el que se vive y la situación tan grave en temas de seguridad que hay se ha podido avanzar en algo porque claro la ciudadanía puede entender lo que se está viviendo y lo que está viviendo el alcalde Durán incluso de manera ya personal por un tema de seguridad de su integridad pero también la ciudadanía exige y pide que lo que se prometió se cumpla de qué manera una alcaldía puede cumplirle a sus mandantes en este contexto Noris la deuda histórica la deuda histórica de Durán ha sido el agua potable y este tema en particular no tampoco no está alejado de la inseguridad nos ha tocado a nosotros administrar en tiempos de crisis con un municipio que estuvo completamente abandonado yo me topo con una empresa pública quebrada pero no nos quedamos de brazos cruzados como digo administrar en tiempos de guerra es reinventarse administrar en tiempos de guerra es no permitir que se someta a la institucionalidad y aquí hemos ido avanzando quizás no al ritmo que quisiéramos pero yo en campaña también decía que al buen administrador se los mide en tiempos de crisis y a mí me ha tocado administrar en crisis y en guerra pero para administrar en crisis tú tienes que tener resultados a corto, mediano y largo plazo a corto plazo hemos tenido que darle el mantenimiento a los pozos pagar deudas con Interagua en este caso para que nos pueda abrir la llave Guayaquil y nos pueda vender un poco más de agua viendo que somos una empresa ya seria a pesar de que todavía no nos alcanza para cubrir el gasto corriente y darle mantenimiento como le decía a los pozos al acueducto ya estamos nosotros mejorando todavía no se alcanza a percibir y quiero ser muy sincero no se alcanza a percibir todavía esa mejora del mantenimiento integral ¿por qué? porque todavía me toca pagar un pozo para irle dando mantenimiento a finales mediados de junio a finales de junio espero poder tener ya los 7 pozos activos eso pasaría de un caudal de 1.400 metros cúbicos a 2.000 metros cúbicos quizás su pregunta de ahí venga Noris si alcalde pero ¿cuánto es el requerimiento hídrico de Durán? 6.000 metros cúbicos por hora es decir que si yo llego a 20.000 estoy recién en un 33% todavía me falta un 67% por aumentarlo y ahí es donde tenemos planes a mediano plazo que estamos revisando y conversando en este caso con Guayaquil ojalá se pueda como ya somos una empresa seria que ya se puso al día con la deuda poder ampliar incluso la mayor venta de agua por parte de Guayaquil en caso de ser posible y la otra que estamos nosotros por firmar un contrato que sería un estudio que nos lo entregarían aproximadamente en 5 meses de una posible planta de captación y potabilización que sea desde el río Daule yo siempre hablaba desde el río Daule porque ahí es el agua que viene cruda y fácil de potabilizar y eso lo que nos dicen los expertos en las distintas conversaciones antes de elevar este estudio es que fabricar o construir perdón no fabricar construir una planta como esta tomaría una planta modular tomaría aproximadamente unos 2 años 24 meses entonces pero eso ya sería con proyección a largo plazo pero empezando a trabajar ahorita necesitamos los estudios para poder contratar la obra alcalde hay 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 un y esa es una lectura mía y usted me va a decir si es verdad o no o está cercana a la realidad por lo general las alcaldías pequeñas no quieren pelearse con el gobierno central o sea no quieren alzar la voz y de manera firme y frontal decir lo que está pasando y tal vez contradecir esa voz oficial de gobierno porque obviamente después las asignaciones le cierran la llave y se las apretan vemos ya el alcalde de Guayaquil porque ha dicho las cosas de manera frontal como no le quieren ni siquiera poner una firma para un tema de la CAFI poder dotar de agua potable a Montesinaí y le digo esto porque sé que le han reducido el tema del presupuesto a la alcaldía de Durán es esto así y si se lo han reducido entendiendo lo que está viviendo Durán en seguridad y sus habitantes en una ciudad de terror en estos momentos entendiendo eso ¿cómo lo justifica el gobierno central reducirle a un cantón que está tan golpeado? Noris yo soy creyente de que uno siempre siempre tiene que hablar con la verdad a pesar de que esto pueda ser incómodo para otras personas en este caso no por hablar de autoridades pero siempre ser de frente ser frontal ser transparente y si yo en esta gran causa que no solamente de Durán sino de todos los GATS a nivel nacional los recortes por parte de la asignación del modelo de equidad territorial el año pasado sufrimos dos recortes quienes hemos sido autoridad por primera vez veníamos con una planificación de un presupuesto ya establecido de unas asignaciones y estos recortes si mal no recuerdo eran alrededor de un 18 20% es decir de lo que tenía el presupuesto ya el año pasado sufrimos un recorte de aproximadamente 18 20% a esto se le suma también la falta de asignación de los recursos a tiempo porque llegamos a diciembre yo me acuerdo que en diciembre teníamos casi 10 millones que nos adeudaban se fue poniendo al corriente una parte nos pagaron en bonos aceptamos nosotros los bonos no toda la deuda porque nosotros pues somos un municipio considerado todavía un municipio pequeño aunque para otros aspectos grandes para otros temas de decisiones entonces Noris ahí esta la falta de asignación a nosotros a tiempo no nos permite priorizar las obras nos paraliza muchísimo se sabe que un proceso de contratación para voy a decir una contratación de recapeo reasfaltado bacheo o cualquier otra obra que se quiera hacer para limpieza de canales siempre para los proveedores te van a solicitar pues un anticipo y para el anticipo necesitas liquidez y sobre todo un GAT como el mío que me tocó recibirlo con alrededor de 72 millones de dólares en deudas entonces con la falta de asignación de recursos con a tiempo con las deudas que venimos arrastrando con los problemas administrativos es como nos ha tocado administrar no obstante lo que sí puedo decirle es que si logramos y a la fecha estar al día en nuestras obligaciones por ejemplo en el pago de nóminas hemos cubierto deudas como le decía la de Interagua deudas incluso con jubilados jubilados estamos al día con lo que es la cuenta corriente del gasto jubilados pero también había una deuda arrastrada había deudas también incluso con el sindicato entonces nos hemos ido poniendo al corriente según nuestra disponibilidad de recursos alcalde con esto termino en honor al tiempo es que le diría y cuál sería su pedido frontal y directo al gobierno nacional el gobierno nacional es entiendo que tiene un plan todo plan de seguridad se tiene que trabajar con articulación se tiene que trabajar con constancia y se tiene que trabajar también de una forma muy estratégica fue el alcalde de Durán Luis Chonillo le agradezco la oportunidad de poder conversar y no sé si quiera cerrar diciéndole algo a los durandeños que en este momento deben seguir en zozobra porque no creo que la zozobra en Durán haya pasado por lo menos un día o hayan tenido un momento de descanso Noris hay una frase que dice que ninguna tormenta dura para siempre estoy seguro y espero que esto termine espero que pronto no sé cuándo y lo que le puedo decir a los ciudadanos es que yo tengo un compromiso y eso es lo que a mí me tiene aquí me tiene en pie porque sé que tengo un propósito y no voy a renunciar yo a la transformación y dejar a la ciudad encaminada superando muchos de los problemas que ha venido arrastrando históricamente la ciudad listo gracias alcalde fue el alcalde de Durán Luis Chonillo quien una vez más ha sufrido un intento de atentado